Hello my friends, I'm so Y como están todos, como se sienten en este día Por aquí estamos my friend, vine al río a recrearme Porque ustedes saben que soy una gente que me gusta viajar demasiado Y aquí, ¿sabe dónde estoy my friend? Estoy en México Central, oh marga, mi lindo México Y miren este río, que hermoso Este río se llama my friend, el río central de México Como ustedes pueden ver, está ubicado aquí en México A este río my friend le entra el agua de la playa Desde allá vean que ustedes la pueden ver, ahí vean Que para allá se ve que la playa está verdecita Entonces en este río my friend, al mucho peje, al mucho bagre Ahí absolutamente de todo La gente viene my friend porque este río cuando la gente se baña Se pone blanquito porque el agua es tan pura, tan critalina Que ellos salen de aquí y salen como si viajaran en otro país de fuera A mí me gusta mucho venir aquí, ¿por qué? Porque ustedes saben que yo soy una gente que me gusta mucho conocer Me gusta recrearme, me gusta salir y despejar la mente Porque ustedes saben que en la casa no se busca nada En la casa solamente se obtiene sucio Claro, si su casa está sucia porque la casa mía siempre está limpia Yo siempre vengo aquí los fines de semana Me doy un chapuzón Siempre me subo en ese tronco que está ahí, vean, me largo de cabeza También cuando los turistas vienen my friend, se suben ahí, vean, se largan de cabeza Los niños no se pueden tirar, ¿por qué? Porque el río es demasiado hondo Como ustedes pueden ver, vean, eso tiene una profundidad que lo tapa usted de pie a cabeza Y por eso los niños no pueden bañarse ahí, vean También aquí la gente usa mucho, vean, que aquí ponen un anafe Ahí hacen un cocinado Hacen frito verde con espagueti O hacen un moro Esos son my friend Vida de rico que solamente se la puede dar uno, vean Hay que tener mucha cuenta my friend Porque esta arena que está aquí, vean Esa arena es un poco movediza O sea, que si usted pisa fuerte Usted se puede ir para allá abajo Y no sale jamás en su vida Aquí my friend también se usa mucho Que los turistas vienen y se ponen por allá, vean Y se largan de cabeza my friend, vean, de esa mata Hacen así, fruan Y caen aquí en el río ¿Por qué? Porque como les dije a ustedes El río está súper hondo En ese río my friend también habitan mucho Las harbas, los camarones También ahí aparecen a veces anguilas Que la anguila parece un culebra Pero no son culebras, son anguilas Como ustedes pueden ver my friend Vean, en esa cueva que está ahí Ahí siempre hay mucha jaiba Y sin querer hay que tener mucha cuenta Porque cuando viene a ver Sale una jaiba y te lleva un brazo Hay que tener mucha cuenta con eso Pero este río es especial Porque siempre me gusta a mí Los turistas mayormente Las ropas las dejan allá arriba ¿Por qué? Porque si dejan la ropa aquí abajo A veces el río sube de un pronto Y se lo lleva todo para allá abajo, vean Ha pasado muchas veces que el río sube Y la gente se va todo para allá Y la gente que estaba aquí Ya no sabe dónde están Pero son cosas que pasan a veces No siempre Espero que ustedes vengan a conocer El río Machu Picchu Que está ubicado en México Central En la península Ahora voy yo a dar mucha pusón A bañarme como tiene que ser Traje una pata de jabón ¿Para qué? Para ponerme más blanco de la cuenta Que Dios me lo bendiga a todos Y espero que les gustara El río Machu Picchu Qué preciosura de río Oh, Marga Es un río hecho y derecho Wow A bañarme como lo rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.